Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal, estamos aquí con este resumen de Letris y en este caso le toca a la conferencia de Square Enix ya hice resumen en el canal de la de Microsoft y la de Ubisoft tenéis la lista de reproducción al final del vídeo por si le queréis echar un ojo a estos vídeos y bueno, en este caso toca Square Enix para que no lo sepa que solo voy a hacer resúmenes de las que me interesen, no va a ser resumen de todas las conferencias que ha habido en Letris solo de las que me interesen y bueno, en este caso la de Square Enix ha sido malísima me ha parecido malísima, pondré imágenes mientras hablo como siempre pero ya os digo, es que me ha parecido horrible de hecho no creo que el resumen sea muy largo porque no creo que haya tanta cosa de la que hablar pero bueno, aún así, pues vamos a empezar lo primero, pues un juego de Guardianes de la Galaxia de Eidos Moonreal sí que es verdad que la compañía no es mala pero el juego a mí no me llama mucho la atención que digamos es verdad que sí que me gusta el tema superhéroes y cómics pero... y bueno, también los Guardianes de la Galaxia tiene ese aire precisamente a las pelis y a los cómics yo creo que el diseño de personajes no está del todo mal salvo Star-Lord, creo que la cara de Star-Lord es un poco genérica pero por lo demás, pues más o menos están bien diseñados y creo que por eso no hay problema y por la historia, pues va a ser con mucho cachondeo y en la línea muy parecida, yo creo que a las pelis y en general a los cómics por ahí yo no veo ningún problema, ¿vale? el problema quizás es un poco el apartado gráfico a la hora del gameplay creo que es un poco flojo es que solo controlamos a Star-Lord o sea, sí que puedes con Star-Lord dar órdenes al resto del grupo pero solo controlas a él no sé, me parece oportunidad perdida, se puede decir es como si en el juego de los Vengadores, ¿vale? pues solo controlas al Capitán América pues no sé, no tiene sentido, ¿no? desde mi punto de vista es verdad que seguramente no tenga cooperativo online como si se ha enfocado el juego de los Vengadores pero es que precisamente quieren hacerlo singleplayer pero solo controlando un personaje el gameplay han enseñado algo pero tampoco es una maravilla precisamente lo que se ha visto yo creo que me ha parecido un poco básico de más es verdad que estoy prejuzgando, ¿vale? porque no he probado precisamente el juego pero lo poco que he visto pues no me llama mucho la atención la música sí que es verdad que está muy bien está muy bien, es música, además canciones muy famosas también, bueno, enseñaron cinemática trailer de cinemática y tiene una opción que no está mal que es la de elegir diferentes opciones en las conversaciones opciones que influirán en la historia, ¿vale? desde el punto también de vista de Star Wars lo cual me parece también una oportunidad perdida, ¿vale? precisamente para tomar decisiones con los otros personajes porque es que es eso es un juego de guardianes de la galaxia incluye a todos lo normal es que puedas consularlos a todos y tomar decisiones con todos, ¿no? con solo uno y tal no sé, es que no me tiene sentido, ¿vale? para quien le interese mucho le llame muchísimo la atención pues ahí está y sale el 26 de octubre de este año bueno, continuando pues a peor, ¿no? a peor Final Fantasy si, del 1 al 6, sí pero da la casualidad de que es para Steam y para Mobile bueno, pues vale es que es un anuncio que sobra completamente y no sé te quita todo el hype si es que tenías ya algo pues te quita todo el hype continuando pues Legend of Mana que bueno, salió ahí un pequeño anuncio para el 24 de junio de este año pues precisamente ya que hablábamos del juego de los Vengadores que yo lo he probado hemos tenido, de hecho, vídeos en el canal quizás la historia no está mal me parece un poco divertida en general normal, ¿no? pero quizás el online desde mi punto de vista es un poco aburrido opinión personal y es verdad que ha tenido pues alguna actualización no sé si gratuita o así con más historia ¿vale? eso es lo guay entre comillas porque los personajes van a seguir siendo los mismos y tal y gráficamente pues sigue estando más o menos igual solo que añade más personajes y eso no me parece mal la verdad todo lo contrario y bueno va a tener un nuevo contenido que va a ser de Black Panther World for Wakanda y yo creo que es de una expansión de bueno, una científica malvada que creo que sale en la historia principal del juego también y bueno se vieron cinemáticas de todo esto y la científica puede cambiar la realidad ahora mismo no me acuerdo del nombre de esta villana ¿vale? más juegos de móviles que bueno yo no es por criticar a los juegos de móvil no es mi plataforma preferida para jugar no solo jugar a juegos de móvil pero siguen anunciando tal y no creo que Electric sea el mejor lugar ¿vale? para esto o a lo mejor pues podrías anunciar otras cosas más esto anunciaron varios ¿vale? Hitman Hitman Sniper que sale el 13 de junio de 2021 NieR Reincarnation que es un nuevo juego de NieR World of Divisions que bueno es una colaboración de World of Divisions de Final Fantasy con la saga original de Final Fantasy ¿vale? no estoy muy metido en eso pero básicamente es eso y bueno el 13 de julio sale esta colaboración luego pues salió precisamente el juego que es basado en el mundo de Final Fantasy 7 Remake en este caso First Soldier que va a ser un Battle Royale sinceramente aquí creo que está mal la idea porque no creo que pegue con el mundo de Final Fantasy 7 ¿vale? Battle Royale quiero decir creo que no pega nada ¿vale? y no estoy de acuerdo con hacer este juego pero bueno continuando Babylon's Fall que bueno es un juego de Platinum Games y que le van a cambiar cosillas ¿vale? sí que es verdad que noto un poco flojo la jugabilidad desde mi punto de vista y le van a incorporar mejoras ¿vale? de Niel Automata porque el equipo de Platinum precisamente hizo Niel Automata y también cooperativo de cuatro jugadores también tendrá historia y bueno le van a poner mecánicas hack and slash y en teoría creo que sale para Play 4 Play 5 y Steam continuando pues Life is Strange sí que no es mala saga al contrario es buena saga pero esto es un Remastered Collection sí que es verdad que luego anunciaron el nuevo Life is Strange de esto hablamos ahora pero bueno respecto a los remastered nada mejora en la animación del personaje tampoco es un cambio brutal sinceramente lo veo un poco innecesario y un poco la mejora de sincronización labial y de gráficos y sale el 30 de septiembre sobre el nuevo True Colors pues nada sale el 10 y si te compras la Ultimate Edition precisamente de este True Colors te regalan el Remastered y bueno es un thriller sobrenatural un pueblo pequeño el protagonista es Alex Chen y debe desentrenar la muerte de su hermano además también tiene un poder que básicamente no sé cómo decirlo es empático no sé no sé exactamente cómo van a hacer esto suena súper ridículo así de primeras pero ya veremos cómo lo hacen porque claro que así suena súper ridículo vale y bueno continuando pues este juego que para mí es una sorpresa no sé si ya se había anunciado algo de esto una vuelta de tuerca al origen de la saga Final Fantasy se llama Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sale en 2022 para Play 5 Play 4 Series XS One PC multiplataforma básicamente y lo hace también el Team Ninja ojo aparte va a estar metido no muro a la película o sea esto ya es el despepote por el gameplay a mí lo que me parecía es acción RPG tipo Final Fantasy moderno a pesar de que sea una precuela y me imagino de todos los Final Fantasy se me imagino a mí la historia de momento no me termina de convencer mucho me parece un poco genérica no sé qué decir controlaremos a Jack y nos acompañan Ash y Jeff para derrotar al Chaos y además la palabra la repitieron cinco veces o así que es el enemigo este que aparece al principio y tal y bueno no sé a ver qué tal está el juego no sé aún queda para 2022 y a lo mejor ya sabéis con todas estas fechas siempre dudad porque con algunas a lo mejor se retrasan o cosas así ¿vale? hablando pues más de Final Fantasy pues pusieron el trailer que ya se había visto del remake del 7 de Intergrade y nada nuevo con Yuff y tal pero ese trailer ya se había visto yo creo que sobra completamente ponerlo otra vez luego pues también el Nier Replicate que bueno pues ya sabemos que ya salió no hace falta repetirlo creo yo pero bueno o Raiders igual y que más también ponían lo que va a salir este verano algunos los repitieron ¿vale? porque de lo que ponían de que va a salir este verano precisamente estaba Life is in Strip Colors o sea lo repitieron World for Wakanda otra vez y este creo que no había salido aún en el directo que es Neo The World Ends With You que es la secuela ¿vale? bueno The World Ends With You y esta es la secuela también próximamente pues Forspoken pero tampoco muy corto estos trailers igual Final Fantasy 16 muy poca información por no decir nada muy muy poco o sea si esperaba la gente yo también pues cosas del nuevo Final Fantasy el 16 pues nada no han dicho absolutamente nada luego también comento de Kingdom Hearts porque bueno Final Fantasy 14 Endwalker sí que supongo será la próxima expansión ¿no? de el 14 que es online y nada más y de Kingdom Hearts tampoco dejaron nada ¿vale? tampoco dejaron nada ni siquiera dejaron pues yo que sé de los del móvil y tal bueno yo no los juego pero sí que sigo la historia porque amplían la saga ¿vale? pues ni siquiera de eso no hablaron tampoco del bueno pues del próximo juego de Kingdom Hearts aunque digan algún título o algo nada y ahí se acabó o sea aparte de usar el tema este precisamente de que usaron una fuente en el directo un tipo de letra quiero decir en el directo muy parecida a la de persona y no hablaron en ningún momento de persona y utilizaron ahí un tipo de fuente muy 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 parecida yo creo que a persona y y nada no me enrollo más ¿vale? este es el directo de Square Enix creo que no dieron más información si se me olvida algo algo de lo que dijeran pues llame a decirse en los comentarios estáis invitados gracias por ver el vídeo una vez más el próximo pues imagino que será Nintendo porque las demás conferencias no no he seguido casi ninguna sí que estoy atento porque hay un rumor de State of Play aunque no esté dentro de la 3 pues también estoy atento por si puedo hacer también un resumen supuestamente de ese State of Play y bueno por lo que tengo entendido que he leído de la de Capcom he leído que ha sido muy mala también prefiero no opinar lo dejo ahí y tal y si no pues ya me diréis hasta la próxima chau chau chau